En Quintes, Lullaviciosa, el Belén navideño es viviente, 40 vecinos de Quintes y Quintueles dan vida a personajes reales. En Quintes, Lullaviciosa, el Belén navideño es viviente, 40 vecinos de Quintes y Quintes y Quintes. Están contando las escenas que se van a ir representando, como la blanca. Ahora están con un ruido, pidiendo asilo en la posada y les está diciendo el posadero que no tienen posada, que tienen que descarse la vida. Y van dando, bueno, están diciendo salva posada y ahora van a hacer una reflexión, van a hacer una reflexión, bueno, pues, de la vida, de lo que es al lado tenemos. Vamos a la panollera, limpiando las panollas y en el río pues tenemos a las lavanderas que están lavando la ropa. Y luego tenemos el castillo de Herodes, la mujer de Herodes, los romanos y aquí las lavanderas pues como lavan. Son muy curiosas ellas, con este frío que hacía en Belén y con agua y jabón. Y que hace hoy también. Y que hace hoy también, sí. Y luego tenemos a Rey Herodes y a su mujer y a los romanos y su impresionante castillo. Y están aquí, pues eso, muertos de frío también supongo. ¿Cuántas personas participan? Pues alrededor de unas 50, entre figurantes y personas que hemos trabajado y colaboramos, pues unas 50 personas estamos aquí. Que son de quintes y quintueles, ¿no? Colabora con nosotros, sí, lo comenté, Cidisi, que es la Escuela de Audición de Noreña. Sus alumnos que están de vacaciones y han venido hoy aquí. Y, bueno, sin interés, la Sociedad Cultural Recreativa Clarín, por supuesto, que nos ha ayudado muchísimo. Y luego, pues también Almacenes Prendes, los viveros Ruta y todos los demás, bueno, pues vecinos y vecinas que desintensadamente aquí estamos y trabajando durante dos meses, pues por hacer algo tan bonito como el Belén de Navidad. Pero el ángel me ha dicho que no temas, que todo está dispuesto, que es obra de Dios. O sea, que confiada, con cosas, pero lo que haya de venir. Y Dios, primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre por no haber sitio para ellos en el sombra. Había en la región unos pastores que moraban en el campo y estaban velando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les envolvió con su luz y quedaron sobrecogidos de temor. Y el ángel del Señor les envolvió con su luz y quedaron sobre el ángel del Señor. Y el ángel del Señor les envolvió con su luz y quedaron sobre el ángel del Señor. Y el ángel del Señor les envolvió con su luz y quedaron sobre el ángel del Señor. Y el ángel del Señor les envolvió con su luz y quedaron sobre el ángel del Señor. En el instante se juntó con el ángel una mujer del ejército celestial que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.